Jueves 27 de octubre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. El gobierno de Tamaulipas, la tarde de este miércoles, aprobó las reformas que dan legalidad a los matrimonios entre personas del mismo sexo, conocidas como igualitarios. Actualmente, este tipo de enlace ya es legal en toda la República Mexicana. Unos grupos indígenas hostiles, desplazados de la comunidad de Chenaló, en el estado de Chiapas, marcharon para exigir a las autoridades estatales y federales la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de sus desaparecidos y justicia para las víctimas. Manifestaron con consignias y mensajes en bancartas y mantas la necesidad de justicia ante el despojo de tierras, robo de pertenencias, asesinatos y desarme de grupo paramilitares en la localidad de Santa Marta. Estados Unidos teme que Rusia vaya a asesorar a Irán sobre cómo reprimir las protestas que se registran en el país desde la muerte el 16 de septiembre de la joven iraní Maza Amini. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo este miércoles que Estados Unidos ha visto señales sobre la posibilidad de que se produzca esa ayuda rusa a Irán, pero rechazó confirmar si ya comenzaba. Seis niños de la capital de Uganda dieron positivo a ébola, informó la ministra de Salud el miércoles, en lo que representa un agudo agravamiento del brote declarado hace poco más de un mes. Los niños forman parte de las al menos 15 personas de la ciudad que se han contagiado del virus. El actor mexicano Pablo Lai, quien fue recientemente declarado culpable de homicidio involuntario tras un accidente vehicular en el sur de Florida, quiere un nuevo juicio, por lo que la jueza Marisa Tinker Méndez fijó una nueva audiencia para el 14 de noviembre por el fin de abordar la moción presentada por Lai. La marca de zapatos deportivos Skechers confirmó este miércoles que el rapero Kanye West fue expulsado de sus oficinas en Los Ángeles, ya que se presentó sin previo aviso y la compañía no tiene intención de trabajar con él. Este desplante se suma a los actos de Adidas, Valenciaga y la agencia de representación CAA de dar por terminados sus contratos con el rapero. Esto es el Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.